¿Sabían que la primera secuencia de fotografías para crear una película fueron dos segundos de un hombre negro a caballo? Pues ese hombre era... mi tatarabuelo. Trash. Me faltaba el Trash. Trash tatarabuelo. Por eso en Hayward, el único rancho negro de toma de caballos de Hollywood, nos gusta decir que desde que hubo imágenes en movimiento, nos dejamos la piel. ¿Qué es un milagro malo? ¿Tiene algún nombre? ¡Vamos! Sí, no, no, no. ¡Corre! 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 ¡Suscríbete!